Vamos a comprar dos celulares con videollamadas. Voy a poner una persona afuera y vamos a poner una persona entubada. Al paciente que esté entubado y que no puedan hablar con él, se lo vamos a mostrar y dialogarán un ratico con el médico para que ustedes lo puedan ver. A la persona que pueda hablar, podrán hablar con él un ratico. Vamos a poner aquí los horarios en los que lo pueden hacer para que ustedes estén tranquilos y puedan recibir la atención. En estos momentos Pablo está estable, con mejor patrón respiratorio. La evolución ha sido satisfactoria y a día de hoy los marcadores inflamatorios han disminuido, pero por el riesgo de complicaciones debe permanecer aún hospitalizado. Tenemos una foto hoy de Pablo en donde la evidencia de cómo está. Teniendo en cuenta que ustedes no pueden entrar a mirarlo. Esa foto es tomada de ahorita de hace media hora. En la casa estaba, o sea, era impresionante el estado en el que lo trajimos acá. Y de verdad, muy agradecida. Estamos aquí para ayudarla. Vamos a ayudarla. Buenas tardes señora, ¿cuál es el nombre de su familiar? Jaime Antonio Cruz Pacheco. Jaime Cruz. El señor Jaime, la evolución de él ha sido muy buena. Los laboratorios de control, los marcadores inflamatorios vienen en descenso con respecto a los anteriores. Hoy el doctor indicó sustenderle el oxígeno a ver cómo evoluciona. Y si todo está bien, yo creo que ya mañana podría ingresar. Gracias a Dios, le agradezco mucho y le agradezco a todo el equipo médico, la atención que han tenido con él. Yo lo veo bastante, bastante para como yo lo ingresé aquí. Pero lo veo bastante, bastante bien. Yo le agradezco a Dios y a todo el equipo médico de que haya evolucionado. Gracias.